Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo La que tanto quería, me ha sorprendido nada, no puede ser lo que hayas olvidado en aquel momento que es pura mudo amor Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo La reina de mi vida Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo La que tanto quería, me ha sorprendido nada, no puede ser lo que hayas olvidado Aquel momento que es pura mudo amor Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo Tú, la reina de mi vida, lo volverás y yo te amo